¿Cómo rodando en finales? No sé, no sé. Los azulgrana han tocado balón, pero este que ven, que sirve para sudar la gota gorda, flexiones y más flexiones, les exigió un guardiola que, fíjense, está encima de sus chicos para controlar que cumplen con el trabajo. Trabajo duro que les hace resoplar a cada momento. Y cada dos por tres, esta imagen, secándose el sudor. Es que están un poquito cansados, ¿no? Eso es normal, después de las vacaciones. Son en mi cabeza y estoy a Sergol. Volver a Sergol es mi primer objetivo.